Seis en la mañana con once minutos y a esta hora ya tenemos comunicación con el director de LIDAN, Juan Antonio Ducre, para conocer un poco más de cuáles serán las soluciones para estos sectores afectados en Panamá Oeste y que ayer protagonizaron un cierre de más de diez horas a la altura de la autopista. Señor Ducre, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Flor, y sobre todo gracias por la llamada y la oportunidad. Mira, primero hay que explicar bien el contexto. Estamos en verano, muy bajo caudal en los ríos, sobre todo el Trapichito, que es parte de lo que abastece el área. Alrededor del Nicolás Solano, Flor, tú has visto que el domingo pasado hubieron tranques de calle y son barreadas que han venido haciendo tranques de calle desde el 2022. Hace un año ya no hacían tranques de calle, pero en este momento el suministro, digamos que se ha puesto muy difícil. Es decir, todas las barreadas que están alrededor del Nicolás Solano son cerca de las 17 barreadas que llamamos o el sector de costa oeste. Son un área que está más alta sobre el nivel del mar que más o menos las barreadas, que son como 12 barreadas, que están alrededores de Arboleda. Todo lo que está alrededor de Arboleda y sobre todo lo que va hacia Puerto Caimito, que va bajando hacia el mar, son puntos mucho más bajos. Entonces, realmente la situación que están viviendo las 17 barreadas que están en la parte de costa oeste es una situación difícil, que se ha ido poniendo más difícil con el tema del verano. Lo que se hizo y se comunicó fue un programa para hacer pruebas de sectorización temporales que eran solamente por cinco días. O sea, un día sí, un día no. Y eran unas horas al día durante la hora del día. No afectaba ni siquiera la hora de la mañana para poder hacer que el agua le llegara a las 17 barreadas que están más allá. Ahora, director. Eso era lo que se programó. Sin embargo, lastimosamente, bueno, esos son los tiempos modernos. Se viralizó. Comenzaron a aparecer flyers en redes pidiendo cerrar la autopista. Y ese fue el resultado. Nosotros, nuestro personal, estuvo el tranque fue a las 10 de la mañana. Desde las 9 de la mañana estuvimos ahí tratando de explicar. No hubo en todo el día una manera de explicar esto que te acabo de explicar en palabras lo más sencillo posible. Porque realmente, mientras eso pasaba, sucedían dos cosas. Teníamos graficadores de presión en no menos de 15 puntos de la red. Recordemos que todo lo que está sobre la autopista hacia el mar es las últimas partes del acueducto de Chorrera. Y teníamos graficadores y estábamos tratando de hacer un balance para que a las barreadas que no le está llegando, les llegara. Todas estas barreadas que están alrededor de Albolea normalmente tienen agua 24 horas, 7 días a la semana, que es lo normal. Eso es lo que ellos piden. Pero bueno, fue una situación que se dio durante todo el día. Afortunadamente va a haber diálogo. Vamos a sentarnos hoy a explicar esto y mucho más, mucho más ampliado. A las 10 de la mañana. Y tenemos que buscar una solución porque Flor Elidán realmente ojalá pudiera controlar el nivel del río, pudiera controlar el verano. Pero es una realidad que tenemos y que tenemos que buscar alguna solución de optimización entre los que tienen y los que no les está llegando. Se suspendió la sectorización en varios lugares que hace poco leí, pero hay otros sectores que van a seguir con racionalización del agua. Mira, es que hay sectores que tienen años de tener el agua racionalizada. La gente que salió a protestar son gente que tiene agua 24, 7 de siempre. Que nunca les había faltado porque eso decían los presidentes de la Arboleda. Más de 25 mil personas viven en esa área que nunca les ha faltado. Lo hemos hablado, Flor, muchas veces. O sea, más del 80 por ciento de las personas no tienen problemas de agua potable. En realidad lo que estábamos desde desde que se dieron la protesta del 2022 con las 17 barriadas que están en el Nicolás Solano, lo que aquí llamamos ahora el sector uno. Nosotros hemos hecho más de 60 intervenciones sobre el acueducto, optimizaciones, ajustes de válvulas y realmente el servicio se había mejorado. Pero estamos terminando la temporada seca y ahorita mismo la situación es difícil. Entonces, por eso estábamos realmente haciendo pruebas de manera temporal para poder graficar. Pero como te digo, hoy en día vivimos en la era de la información rápida, se hicieron llamados virales, se llamó a la gente a trancar la autopista y bueno, tuvimos ese resultado. Yo creo que lo positivo es que hoy nos vamos a sentar a hablar con las comunidades para poder llegar a puntos medios. Lo que sí te digo es que el domingo pasado las 17 barriadas fueron las que trancaron, que son gente que vive normalmente en problemas de agua y de alguna manera tenemos que buscar un balance hídrico porque no podemos producir más agua si no tenemos agua en el río. Ese es un poco. Otra de las quejas de los residentes es que siguen, más allá del tema del verano que afecta a la producción de agua, siguen construyendo barriadas. La pregunta es, ¿el IDAM tiene participación a la hora de autorizar la creación de nuevas barriadas? Porque vemos que sí, hay barriadas y más barriadas y más barriadas. Y la pregunta es, ¿cómo van a tener agua esos sectores si ya los que tienen, tienen problemas de servicio de agua? Claro que es así, claro que lo que estás diciendo, Flor, es totalmente correcto. Sin embargo, el crecimiento que estamos viviendo ahorita son permisos que se dieron hace seis años. ¿Me explico? Son barriadas que se construyeron, son gente que tiene hipotecas. Realmente no representa ni el 20% de la población. Pero lo que sí es cierto es que a 24 meses vista se está construyendo la potabilizadora de Howard, que son 40 millones. Se está ampliando bajo esta gestión la potabilizadora de Mendoza, conjunto con la CEP, son 20 millones de galones más. O sea, eso duplica, Flor, la capacidad de agua y va a cerrar esa brecha. Pero para eso todavía faltan 24 meses, porque bueno, nos cayó la pandemia, se alargaron los tiempos. De alguna manera, Flor, de lo que se trata aquí es de convivir. Y para eso, diálogo, como siempre, vamos a estar. Mira, nosotros nos hemos reunido no menos de 10 veces con la gente de costa oeste, desde el 2022, de manera constante. Igual que lo hacemos con muchas otras comunidades. Con la gente de Arboleda nunca nos habíamos reunido, porque ellos nunca han tenido ningún problema de agua. Pero sí es bueno que se sepa que en algún momento tenemos que buscar una solución intermedia. Y eso es lo que estamos pidiendo. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablarlo así como estamos hablando aquí, Flor, y vamos a llegar a alguna solución. Estoy seguro de eso. Usted me habla de proyectos que vienen de hace más de seis años, y por eso es que obviamente ya no se les puede quitar la posibilidad a la gente de que viva en esos sectores y de que reciba el servicio de agua potable. Pero en esta administración, ¿cómo ha funcionado eso? ¿El IDAN ha frenado la construcción de nuevos proyectos precisamente para que no ocurra lo que está pasando ahorita? Mira, el IDAN no es el que hace el ordenamiento territorial. El IDAN no es el que aprueba barriadas. O sea, aquí hay muchas instituciones involucradas. El ordenamiento territorial, los gobiernos locales. Flor, por eso muchas veces hemos hablado. O sea, el agua sí es un reflejo de la institucionalidad. Pero la planificación urbana, el ordenamiento territorial, no es el IDAN. Por eso le preguntaba si ustedes formaban parte de esa cantidad de instituciones que tienen que autorizar. Pero es que inclusive te cuento, porque gracias, Flor, y es bueno que se sepa. Cuando el IDAN le toca aprobar un permiso, normalmente se hace, y es el protocolo, un reporte sobre el acueducto, digamos, que está enfrente de la barriada a construir. Se ponen graficadores de presión. Y si se muestra que hay el suministro, se da el permiso. Como estamos hablando, son cosas que vienen de hace seis años. El problema es que eso no te mide si al mismo tiempo están habiendo diez barriadas en todo el área, porque aquí estamos hablando de todo el área oeste. Entonces, el plan de ordenamiento territorial del oeste es un tema que tenemos pendiente. Es un tema que se tiene que hacer. En Panamá existen pocos planes de ordenamiento territorial y el crecimiento sigue. Viene línea 3 del metro, viene autopista de ocho carriles. A nosotros lo que sí nos toca como institución es poder acelerar las inversiones para que esté la potabilizadora de Jaguar, para coordinar con la CP para que se haga la licitación de la ampliación de Mendoza y para hacer todas las redes o toda la infraestructura necesaria para conducir esa agua, que es parte del programa que estamos haciendo y que, como usted sabe, compartimos con ustedes sistemáticamente en las radios, para decir qué se está haciendo y sobre todo qué va a estar listo durante esta gestión. Buenos días, Flor. Buenos días, director. Buenos días, profesor. Oiga, director, hay una realidad. O sea, esa protesta de ayer en el oeste genera sentimientos encontrados, ¿no? Porque yo he encontrado porque, por un lado, claro que todo el que es conductor y venía para Panamá o salía o iba para el interior, se encontró con esta molestia y dice, pero yo no tengo culpa de esto porque me trancan a mí. Eso, por un lado. Por otro lado, los moradores de esas áreas, usted, Flor, yo y todos los que nos están escuchando, vivimos en este país, sabemos las realidades de nuestro país, lo que usted está diciendo se entiende, las inversiones se están haciendo y pues toma un tiempo en que terminen, etcétera. Entonces, a mí la primera pregunta que me surge rápidamente es, los moradores de esta área, esta información que usted nos está compartiendo y que, si mal no recuerdo, las había hecho antes también, ¿los moradores de esa área la conocen a ciencia cierta? Mira, y qué buena pregunta, profesor, porque muchas decían que no se había comunicado y que se los habían sorprendido, si eso no se hubiera comunicado, no hubiera habido toda la, toda la, viralizar, todos los flyers, los llamados a trancar, que fueron desde el viernes. O sea, nosotros estábamos comunicando y había grupos comunicando que iban a trancar la calle desde el viernes. Entonces, por supuesto que lo conocían, en las barriadas viven compañeros del IDAN y también ex compañeros del IDAN. Así que esto sí se conocía. Realmente, profesor, el tema es si la medida te gusta o no te gusta. Yo puedo entender que tú no quieres dejar de recibir unas horas al día, algunos días de la semana, porque, por lo que sea, hay gente que no lo quiere y ayer eso, si usted ve las manifestaciones y ve los letreros, ellos decían queremos agua 24-7 puntos, no queremos oír más nada. Fuimos cinco veces a tratar de dialogar y eso era el punto, pero también entendemos que eso había, respondía a los temas de lo que se difundió en redes. Y bueno, gracias, mira, lo único positivo de esto es que hoy nos vamos a sentar, que se tomó una conciencia de que el tema estaba pasando. Sí tenemos que pedir disculpas sobre todo a los que venían en la carretera, que si bien es cierto no tenían nada que ver, realmente el tranque fue de cuatro o cinco horas. El tránsito abrió las vías alternas a través de la carretera vieja de La Chorrera, pero sí fue muy molesto la situación de ayer. Pero también eso es parte de la democracia, profesor. O sea, nosotros no controlamos las manifestaciones ni las reprimimos como institución, no damos esa orden. Y bueno, eso fue una realidad con la que convivimos todo el día de ayer. La manifestación acabó a las ocho y media, nosotros terminamos como a las once y media, porque ahí estuvimos pendientes de toda la situación mientras se daba. Hay un punto importante, profesor. Mucha gente, inclusive hubo políticos que se acercaron a decir que ellos podían lograr que se abrieran las válvulas y que volvieran a recibir agua. Yo quiero dejar muy claro, si nosotros hacíamos eso, dejábamos a más de nueve mil personas, diez mil personas sin agua, que eran las de las diecisiete barriadas, que estaban recibiendo en ese momento agua mediante ese operativo o esa sectorización. Entonces no era una decisión tan fácil de que espérate que te voy a abrir el agua, porque esas mismas diecisiete barriadas trancaron el domingo anterior. Lo que estamos es buscando ajustes y balances hídricos para lograr equilibrar el sistema y que no tengan una barriada sin agua y otras barriadas con 24. Director, pero hay soluciones a corto plazo. Bueno, claro, pero para poder hacerla, eso era parte de lo que estábamos haciendo ayer. Lo que estábamos haciendo ayer no es que lo íbamos a hacer para toda la vida, se anunció de esa manera, con fechas específicas. Nosotros estábamos graficando presiones en distintos nodos para poder tomar decisiones de equilibrar mejor el sistema. No existe otra manera de hacerlo, Flor, porque el río sigue, mientras esté el verano, el río sigue bajando de caudal y esperamos, bueno, que vuelvan las lluvias. Eso es parte de lo que estamos viviendo. Y como te digo, aquí vivimos ayer una situación muy difícil, pero hay barriadas que viven en sectorización desde hace más de diez años en esas mismas áreas, porque son puntos más altos. Entonces, es ese equilibrio y, bueno, es el tema entre el agua, el crecimiento, la distribución, y son temas que tenemos que afrontar hoy. Con mucho gusto vamos a ir a hablar con las comunidades, a explicar y a tratar de llegar. El problema, director, es que no solamente es la Arboleda y los otros sectores en Panamá Oeste, sino en todo el país pudiera tener reacciones como las que vimos ayer en la autopista. Por lo fundamental que es el agua. Claro, y el agua causa eso. Ayer, mira, en Chitré, el crecimiento, y lo hemos hablado, en Chitré yo tengo 40 barriadas en diez años con la misma potabilizadora que hace 40 años. O sea, en Santiago sí construimos una ampliación, pero a Santiago le hace falta más inversión. En David ampliamos, pero a David le hace falta agua. Entonces, en la carretera de Colón, pero estamos construyendo la potabilizadora de Sabanita, que son 30 millones de galones más a los 12 que produce el actual. Estamos construyendo la potabilizadora de Gamboa para llevar agua hacia el este. Son 60 millones de galones más a la ciudad que tiene 220. Estamos construyendo Jaguar, que son 40 millones de galones más a esa misma área, ampliando Mendoza. O sea, las infraestructuras se están construyendo. Hace falta mucho más, porque lo que sí es cierto es que como país nos hemos quedado atrás en la inversión de infraestructura de agua y hay que retomar ese paso para cerrar esa brecha, porque lo que existe es una brecha. Hay dos brechas, Flor. La brecha entre el crecimiento urbano formal, que es el que vimos ayer, y hay una brecha también en el crecimiento informal, las invasiones, como fue la que vimos la semana anterior con los de Burunga. Más de 10.000 personas que durante el 2019 y el 2020 invadieron los alrededores de Burunga y reciben agua por carro cisterna. No tienen acueducto, no tienen calle, no tienen nada. Ellos acaban de invadir hace menos de dos años, pero ellos quieren un acueducto. Entonces, esos cerraron hace dos semanas. Eso es el agua y eso es parte de los retos y las brechas que marcaron el Pacto Bicentenario-Flor y que son retos muy importantes para tomar en cuenta los siguientes gobernantes. Tengo que informar con más tenacidad, director. Aquí me dice un oyente que asumo que es allá del área de la Arboleda, que la persona que fue ayer del IDAM no les decía nada de lo que usted está diciendo ahorita, que solamente se limitaba a decir que tenían que seguir sectorizando y que nunca recibieron la información de que eso iba a ocurrir. Mira, te puedo enseñar los videos. Cinco veces fue la ingeniera. Es más, fue antes que cerraran. Desde las nueve de la mañana estaba ahí. Cinco veces. Ellos decían, o me abre la válvula o ni hable. O me abre la válvula o ni hable. Y además de una manera, inclusive en algunos casos, fue agresiva que la policía la tuvo que retirar. O sea, pero bueno, pero eso hay que entenderlo. Mire, nosotros eso lo entendemos, lo comprendemos, lo tenemos que hablar y es bueno que se sepa. Yo me voy a atrever a hacerle una recomendación al director del IDAM, cosa que no es dable para nosotros aquí, pero yo me voy a atrever a hacerla porque yo puedo entender y claro que entiendo que la gente proteste y se disguste porque no tiene agua o porque no tiene electricidad. Porque es el problema, director, que este no tiene nada que ver con usted. el problema de la gente del oeste es por un lado agua y por el otro lado electricidad. Es absolutamente terrible. Y número uno, movilidad, profesor. Si el problema del oeste... Que ayer se empeoró, incluso en la ruta de internet. Tres aspectos que son de servicio público fundamentalísimo. Le queda recolección de residuos sólidos. No, pero en la raíz no funciona. Aquí no lo han explicado. Sí, eso es cierto. Pero fíjese, yo lo que creo que hoy yo me voy a atrever a sugerirle a usted que lo evalúe con su equipo. Que las comunidades que van a estar reunidas y que les... Oiga, implemente la figura de la veeduría. Que un grupo de la comunidad pueda ir al IDAM con un cronograma y dice, mire por dónde estamos y mire por dónde va el asunto y cuánto está avanzando y cuánto falta. Para que conozcan, como dice Flor, yo creo que tal vez falta más agresividad en el buen sentido de la palabra, en la comunicación. O sea, que ellos tengan en sus manos el cronograma de trabajo del IDAM, por un lado, y de las empresas que están trabajando en esas obras, para que sepan por dónde van. De manera que... Y bueno, si hay que protestar, protestar, pero que no sea ella que no tiene la información. Efectivamente, profesor. Y ya hemos hecho más de seis visitas a la planta de Jaguar. Agarramos embusitos. Lo que pasa es que lo hemos comenzado con Arraiján, que es un área aún más crítica que Chorrera. Recordemos que ahorita mismo la protesta es de gente que tenía... Tiene agua 24-7 y que no querían, digamos, que le hiciéramos un operativo. Pero lo estamos haciendo con las comunidades de Costa del Este. Llevamos más de 20 reuniones. Estamos desde el 2022 en esa dinámica... ¿De Costa del Este? Costa-Oeste. Ah, Costa-Oeste. Costa-Oeste. Esas son las que están alrededor... No, no. Esas son las que están alrededor de Nicolás Solano, Flores. Son las... Lo que llamamos las 17 barriadas. Ha sido intenso. Nosotros nos reunimos una vez al mes con la comunidad de Chilibra. A lo mejor eso no se ve tanto en medio. Y eso también lo reclama, director. Pero después la dinámica la hacemos... Y lo que sí le tomamos la palabra, profesor, de que si tenemos que redoblarla, la vamos a redoblar. Claro. La comunicación es importante. Sin embargo, bueno, lastimosamente, Flor y yo quedamos la semana pasada y no pudimos hacer la entrevista. Mira, pues, tocaba hoy. Exacto. Así que... Pero bueno, nos falta mucho en comunicación, profesor. Eso siempre tendremos que aceptarlo porque la comunicación nunca será suficiente. Déjeme preguntarle una última cosita que varios oyentes están aquí mencionándolo. ¿Por qué siempre le cortan o le racionan el agua a la gente más vulnerable, o sea, a los más pobres? ¿Por qué no pasa eso en las áreas de poder adquisitivo que tienen más poder adquisitivo? Eso es así. Bueno, ya viste lo que pasó ayer. Si tú ves la composición social de estas barreadas, son casas de más de... No se hace media en Arboleda, ¿no? Así mismo es. Entonces... Pero se refieren a la gente como... Pero también... Y también pasa lo siguiente. La gente de menor, digamos, nivel socioeconómico están en áreas más vulnerables porque los terrenos son menos costosos. Entonces, también es más difícil llevar el agua. Eso es parte de una dinámica del crecimiento urbano y social que se enfrenta en el mundo, no en Panamá, y con la cual tenemos que trabajar. Por eso llamamos cerrando brechas. O sea, la función de nosotros es tratar de cerrar hechas brechas. Con diálogo, que es lo que vamos a hacer hoy, explicando, pero también tomando las decisiones para distribuir mejor el líquido. Y si tenemos una temporada seca como la de ahora y no podemos meter más líquido en la tubería, tenemos que explicarlo y optimizarlo. De eso se trata. Muchísimas gracias. Ahora, más tarde... Gracias a ustedes. ...que más pasa. Gracias.